Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a Boku no Hero, Hiruma Kun, Blue Lock, Nier Nagadoro y Tokio Revengers Hago la intro fuera de stream porque cuando lo he hecho en directo Como que se ha grabado mal, no sé qué le pasa al OBS Que me graba mal las cosas, me las desincroniza y no sé qué hace Así que lo hago ahora y ya está Como siempre, sígueme en Twitch, que es importante, sígueme en Twitch, amigos, sígueme en Twitch ¿Vale? Sígueme Y nada, espero que os gusten los capítulos, que los apoyéis Os quiero mucho, vamos allá Estoy aquí, estoy aquí, amigos Vamos a seguir con Boku no Hero Academia, temporada 6, capítulo 22 En efecto, capítulo 22 ya Se nos da Boku en nada, de hecho, ¿no? ¿Cuántos capítulos entra Boku no Hero 24? Ay, 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 que me rayo 25, bueno, uno más Ese extra se agradece mucho, la verdad Ese extra lo agradezco Adiós, amigos, vamos a ello Para la gente que vea esto en YouTube, en el capítulo anterior El cual tenéis, como siempre, por aquí arriba Por si queréis verlo Vimos la muerte De Lady Nagant De la hermosísima Y bellísima llamada Lady Nagant Aún no está muerta, pero está en las últimas No sé si la ambulancia llegara a tiempo Pero está Muy, muy Bluff Está F, prácticamente Y Deku cada vez está más lleno de odio Y si Deku ya estaba reventado antes por irse Tras lo sucedido Creo que hemos perdido para siempre a Deku, eh Creo que hemos perdido para siempre a Deku La verdad Seguramente Yo no haya nadie Pff, Deku no está con tonterías, eh No está con tonterías, eh, Deku Qué hijo de su madre Qué asco, tío Qué asco de pavo Es que es la maldad personificada, tío Fui la banda sonora, qué bestial No hay excepciones Elegiste el camino de espinos Y encima aún lo quiere acabar de reventar Por si no le está ya, tío Con estas palabras Es que es que lo odio, tío Y encima se rió de su maestro Tú eres el siguiente Dios Estaba claro Madre mía, tú Madre mía, bro Madre mía Bro Joder De cuesta Madre mía Bueno Vamos a gozar El opening No, Lady Nagant Mi hermosa Lady Nagant Mi hermosa Lady Nagant Por favor, que no se muera Por favor, que no se muera mi niña Hay que matar a All4One, por favor Hay que matar a All4One Y evidentemente Lady Nagant merece vivir Es que lo merece Lo merece Claro, claro Su objetivo no era matarlo Era romper con las pruebas que había Sabía que no mataría a nadie con eso Se pregunta cómo sigue viva Y es por Deku Deku le ha devuelto las ganas de vivir a Lady Nagant Estoy seguro Ya lo sabe más gente Se retira Se ha retirado No, este no Bro No me lo puedo creer Estuvo desde el capítulo 1 tal cual Me sabe mal Era un buen héroe Era un buen héroe Sí, la verdad Es capaz Es capaz Esperemos que siga así No me lo puedo creer Que todo mal Tío Soto ¿Dónde está el teléfono? Ahora no puedo hacerlo Y lo venció al instante Hemos perdido totalmente a Deku Hemos perdido a Deku totalmente Hemos perdido a Deku ¿Eh? Qué voz tiene No hace falta que me sigas Buah, lo hemos perdido totalmente Lo hemos perdido Hemos perdido a Deku No quiere que eso pase La banda sonora, tío Con cuánto está cargando Deku, tío Está cargando con demasiado, tío No te preocupes No puedes hacerlo Me duele mucho esto, eh Bro ¿Por qué duele tanto, tío? Bro Dios ¿Por qué duele tanto? ¿Quién es? Stain ¿Está Stain ahí? Bro, que acabo de ver Los rumores Buah Dios Buah, tío Ya no es Deku, eh Ya no es Deku Hostia, es lo que tengo del marco Ahí va Joder Bro Super Shaino en todo, eh Es que no me parece un monstruo, tío Mirar cómo camina No les hace caso ni a ellos Sí Hace lo correcto No puede detenerse Algo que pudiera complementarlo ¿El qué? No se da cuenta de que está dando miedo No se da cuenta de que da miedo Pero ahora mismo la imagen le da mucho igual Le da igual la imagen que está dando Madre mía ¿Puede ser más Shaino en esto, tío? ¿Puede ser más Shaino en esto? Bro Es que no me creo con lo que está cargando Deku, tío Está cargando con todo Pero le acabará pasando factura Bueno, ya le está pasando factura Creo que... Creo que Stain Creo que Stain Le tiene que dar un golpe de realidad a Deku Stain sabe que Deku es un héroe auténtico Igual que All Might Y está por aquí Igual le da un toque de atención Me gustaría Mira cómo tiene las manos y todo Parecen garras, tío Igual que los pies Parece un animal Parecía un animal, tío Dictador O ya sabes Bueno, con lo rápido que eres tú Aunque está muy débil Mirad cómo... Lo sé, no os preocupéis Guau, mira la cara de Deku, tío Qué barbaridad Bakugo Ha llegado justo ahora No me lo puedo creer Bueno Amigos Ole, sí señor Ostras, no me lo esperábamos para nada que llegase ahora, eh Llegó Bakugo Y repito amigos Sin la... Sin la máscara está mucho más guapo, la verdad Que se quede así para siempre Uff, qué barbaridad Llegó el desarrollos Ni el tejanos No me esperaba que lo encontrarían tan pronto, la verdad Cierto Muy cierto esto Ura la cagot Ura la cagot Han ido a buscarlo todos Ja, ja, ja Trapa Deku Hicca 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 Sí En efecto No se equivoca En efecto No se equivoca Por eso lo han encontrado Por eso lo han encontrado La clase A está con él, luchará a su lado CINEMA CINEMA Alto cine Pero puede volver Pero puede volver Fuuuuck Tío Y... Oh Y la banda sonora, tío Qué maravilla, tío Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Fue uno Hero Academia Gana el director Director God, la verdad Director... Director God Traedlos de vuelta Y llegaron Están todos, tío Junto a la estatua de All Might Diciendo que ya no estoy aquí Buah, tío Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar El mismo ¿Por qué? Miraraca esta preciosa, tío Me lo quede No kes Me ne a della Para sonreir Para que estén tranquilos Debo irme Apache Aparta Deku contra la clase A Aparta, nos cofión de All Might Deku contra la Yui Ahí va Se viene No lo van a dejar aquí, ¿verdad? No lo van a dejar aquí Hombre, no ¿Qué dices? No, tío, no Hombre, no No, tío, venga, hombre, va ¿Qué haces? Pero, tío, ¿cómo eres tan perro? ¿Cómo son tan perros, hombre? Son tan perros Pero, tío, literalmente Literalmente se viene Deku contra la clase de primero A Literalmente, tío Uf, qué capitulazo, tío Qué capitulazo, tío Cinema, literalmente cinema Literalmente cinema, amigos 19 contra 1 A ver, me ha gustado mucho, tío Me ha parecido maravilloso todo el capítulo Del principio al final, la verdad No me esperaba para nada Bakugo aquí tan pronto, la verdad No me esperaba Bakugo tan pronto aquí La verdad Me ha encantado Maravilloso, tío Maravilloso Deku ¿Con o sin Susano? Me ha gustado eso, me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Eh, sí, el manga Ahora lo vemos Vamos a ver el manga A ver, vamos a hacer un poco de comparación A ver cómo ha sido esto en el manga Mira, es antes del manga Es un nuevo PV ¿Pero tiene spoilers o no? ¿Pero tiene spoilers o no? Del 16 al 19 Oído cocina Ah, no Ok, pues voy a verlo Mate Uf, qué pasada del capítulo, por favor, eh A ver Vamos a ver el trailer este Está en Twitter No tiene muy buena calidad, eh Para que la gente que lo sepáis Pero bueno Uf, es que era mucho miedo de eco así, eh Oh, qué bonito Qué bonito Bro, y la banda sonora, tío Me matan Dios Buah, el siguiente capítulo se viene En el siguiente capítulo se viene la lloración, eh En el siguiente capítulo se viene la lloración Literalmente, tío Ay, qué barbaridad, por favor God, tío, God God Madre de Dios Eh, vamos a ver el manga, chavales Quiero ver el manga Vamos a verlo A ver Que el capítulo este del manga acabó por mitad De la anterior Acabó justo el momento en el que Deku dice All for one Te odio Aquí, acabo aquí Esto ya es nuevo Vale, vemos cómo van a la casa Ok De momento todo igual, prácticamente All for one riéndose en la cara de Deku literalmente Uuuuh Qué dibujaco, chaval Yo ahora tengo un problema No sé qué pondré de miniatura en este No sé qué pondré de miniatura en YouTube en este capítulo, la verdad Madre mía A ver, creo que en el manga se ve En el manga se ve más Sheinen Ay, en el manga En el anime se ve más Sheinen en esta parte, la verdad En el manga se ve más Sheinen en esta parte Uuuuh, qué panelaco así Qué guapo este, tío Vale, la reunión cuando nos están hablando de esto No creo que haya ningún panel Bueno, aquí se ve cómo se va quitando la ropa, eh Lo de que este hombre se vaya Me ha dolido, la verdad Me ha dolido Los mensajes de Shoto Es que es súper Sheinen, eh Es que parece que lo haya matado, la verdad Evidentemente no lo ha matado Pero parece que lo haya matado Uuuuh Dios Qué barbaridad, por favor Uuuuh Mitad del Dark Deku y mitad del... Estás diciendo que ha de tocar a ti Como Deku abandona a All Might, eh Nunca pensé que diría esto, pero Deku Ha abandonado a All Might Qué dolor este momento, la verdad, eh Qué dolor este momento Ah, mira, aquí se ve a Stain tal cual En el anime solo se ha visto hasta aquí más o menos ¡Guau! Este, este era el panel Este era el panel La verdad que el anime lo ha adaptado muy bien esta parte, eh La verdad que el anime lo ha adaptado muy bien esta parte, sinceramente Me hubiese gustado que hubiesen hecho más hincapié O sea que el dibujo estaba muy bien Pero que la animación hubiese sido mucho más Que se hubiesen ceñido más en la animación del caminar, ¿sabes? Que, que notaras el cambio de animación en esta escena Me hubiese gustado Pero aún así ha estado muy bien el anime, la verdad Y este panel es brutal Y este panel es brutal En el manga está mejor, es mucho más dark Y yo no diría que es por eso, la verdad No creo que sea mucho más dark O sea, en este, en esta ocasión, sí Pero en otros paneles como cuando Esto de aquí, por ejemplo O este de aquí O este de aquí Bueno, aquí, este no Pero Hay paneles que se ven más dark en el anime Y paneles que se ven más dark en el manga La verdad Aquí evidentemente Esto, la verdad Era hasta el 19, ¿verdad? Y en el anime se En el anime estaba como más curvado, ¿no? Como más cansado Sí, sí, usa el óptico negro como bastones Porque no puede ni caminar prácticamente Sí, en el anime de momentos que se ve más dark Sí, sí, ha sido todo Ha estado muy bien, la verdad Ha estado muy bien La verdad, pero no me esperaba para nada Que Deku llegase ahora Hay Deku Que Bakugo llegase ahora, la verdad No me lo esperaba para nada ¿Cómo le tienen miedo? A ver, es que El aspecto que tiene, la verdad, que es ¿Ves? Aquí sí que se ve más dark en el anime Creo recordar No, es que es diferente, la verdad Pero uff, qué maravilla, tío Alto cine Qué guapada, tío ¡Oh! Qué panel más precioso este Claro, es que aquí literalmente O sea Es que en estos paneles No dibujan el traje Son líneas prácticamente O sea, dibujan la máscara Y ya está Claro, pero esto en el anime No puedes hacerlo Esto en el anime no puedes hacerlo Pero está bestial, la verdad Está bestial Cómo se cae literalmente No puede ni caminar Que se tarambarea, tío Literalmente En el anime no se ha visto En este panel que O sí O a lo mejor no me he fijado yo En el anime no se ha visto Que en este panel ya Estaban justamente en este lugar O sí ¿Sí se ha visto? Ah, entonces he sido yo Que no me he fijado bien Vale, 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 vale A ver, y es que sinceramente Solo estaba Solo estaba Mirando a Deku Solo tenía la mirada a Deku En el escenario Ni miraba Porque estaba flipando Con él prácticamente Aquí vemos como Atarran, quiero ver Cómo le quitan la máscara Y él está en plan Sin hacer nada Y cómo llega Bakugo Oh, qué panel más bonito Tío Qué panel más precioso Tío Oh my fucking god Uf Qué guapo, tío Aunque considero que está mejor En el anime, la verdad Porque Ryo, en el anime Sabes que es Bakugo Aquí Claro, aquí ya sabes Que es Bakugo O sea, si esta parte No existiera Dirías Hostia, ha habido Un golpe o un algo Sería más impactante Creo yo Y sí Evidentemente Bakugo No vuelvas a ponerte La máscara Nunca, jamás En la vida Rompela, por favor Mira qué guapo está El colega sin la máscara Tío Bueno, que se quita la venda Esa fea de la cabeza Para siempre Que no se la ponga más Por favor Hola ¿Está en la portada De algún tomo? Wow En el capítulo de hoy Será un 9 O llegamos a un 10 No, 9, 9, 9 9, 10 Tiene que ser muy 10 Wow Pues mira Me compraré este Este volumen Solo para Esta portada La verdad A ver Vale, aquí hemos Aunque me hubiese Me hubiese gustado Tío Haber visto La reacción de Bakugo La primera reacción Al ver la carta Porque aquí ya ha pasado tiempo Desde que la he leído ¿Sabes? Me hubiese gustado Eh Pero bueno Y Uraraka Chaval No sé que la han hecho Tanto en el manga Como en el anime Pero es mucho más guapa Se la ve más adulta Tío No sé por qué Se la ve más adulta Juego en el panel final Del capítulo 38 Muchos hicieron una teoría De que Bakugo Era toda transformada Ah, pues no lo sé Ahora lo miro Espera Déjame grabar de verdad Esto y lo miro después Wow, que got Uf Como le cogen el GPS Tío Que guay Que got la verdad Y cuando están todos aquí Tío Fijaros Fijaros mucho chicos En esto Fijaros Son dos meses Le ha crecido el pelo Está preciosa Tío Me encanta Fijaros que Todo el escenario Como es Que es muy liso Muy Sin muchas marcas Sin muchas arrugas Y luego mira a Tadecu Como Como se nota Lo reventado Que está en comparación A cualquier Otro Punto Del Del panel Buah Como coge la máscara Una auroraca Está preciosa Tío Perdón que lo diga Veinte veces Pero está guapísima Oh ¿Ves? Aquí por ejemplo El manga lo ha hecho mejor Aquí por ejemplo El manga Bro Mira que el anime Esta parte me ha encantado Pero Buah Pero tío Que vasto El anime lo ha hecho muy bien Aquí la verdad Pero Es que A ver amigos Ni siquiera Kimetsu no ya iba Podría adaptar esto Igual de bien O sea Ni siquiera Ufotable Perdón Podría Hacer algo similar A esto En animación O sea Es imposible Es una barbaridad Es una barbaridad Oh Que god bro Y aquí acaba Vale voy a ver Eso que me ha dicho antes Era aquí ¿Verdad? Que era toga Distrazada ¿Por qué? ¿Por qué debería ser toga? ¿Dónde está la teoría De que es toga? ¿Por qué no tiene antifaz? Por los ojos No sé Luego se ven rasgados Bueno No sé Supongo que igual Se lo podemos atribuir A la ilusión De verle No supongo Se lo puedo atribuir A la ilusión De por fin Encontrarlo Pensad que han pasado Dos meses No lo sé No lo sé Pero la verdad Ha sido maravilloso Me ha encantado Muchísimo Este capítulo Deseando que llegue El sábado que viene Para verlo Tío Qué maravilla Bueno amigos Para la gente que vea esto En Youtube Deja tu me gusta Suscríbete Activa la campanita Sígueme en Instagram Twitter Facebook Sígueme también en Twitch Y volvemos Sígueme en Twitch Y nos veremos en un rato Con el vídeo de Boku no Hero Y mañana con la review De Shinjeki no Gyojin Y de este capítulo De Boku no Hero Un besito Y recen Para que recuperemos A Deku Por favor Hemos de recuperar a Deku Uraraka Bakugo Háganlo